Porque ya encontré lo que buscaba Unos ojos lindos que han atrapado mi corazón Me siento orgulloso porque siempre estoy a amar contigo Con darte cariño y declararte todo mi amor Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Pero no encuentro las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo Con tanto tener tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo